A la luz de la Pascua, los dos evangelistas se inventan un relato que tiene por núcleo un hecho histórico, el nacimiento del Mesías, pero todo lo demás lo cuentan en términos de Iglesia viva y de creación. ¿Cómo se van a ingeniar? Bueno, empecemos con Lucas, que esto es muy importante. Lucas empieza y dice, se dio un edicto de César Augusto, que todos tenían que empadronarse, ¿se acuerdan? Y este empadronamiento lo hizo el magistrado, el propretor de Roma, que era Quirino. Quirino está mal, es Quirinius, que fue propretor en Siria, y que hizo el censo el año 9 o 10 después de Cristo. Pero a San Lucas le va también este censo, que lo pone para el nacimiento de Cristo. Cristo, hubo un censo, pero cuando Cristo tenía 12 años. Bien, ¿y por qué utiliza San Lucas el censo? Pues muy sencillo, por una razón muy sencilla, para desplazar a José y a María. Es decir, para poner en camino. Esto es importante. Primero, poner en camino. Esto no suena mucho hoy en día, ¿verdad? Pues para entonces sí, porque poner en camino, es decir, ¿veis cómo empieza todo? José y María estaban en Nazaret y bajaron hacia Belén, y ahí nació el Mesías. Es decir, nació el Mesías de una pareja que caminaba. Todos aquellos de vosotros que estéis sentados, no esperéis el Mesías. Y tiraba con bala, porque la comunidad judeo-cristiana, los cristianos provenientes del judaísmo, eran tan orgullosos de su hebraísmo y de su moisismo, que estaban seguros de que ellos tenían razón. Es decir, había en la iglesia, allá de San Lucas, una parte tremendamente conservadora, que no nos toquen, somos los judíos. Y San Lucas, con toda la magnífica, ¿qué flecha? Va a contar el nacimiento del Mesías, y antes de contarlo, ya se ha cargado el judaísmo. Nació Jesús y sus padres andaban de camino. ¿Me entendéis bien? Por ahí entre vosotros hay seis o siete que los veo sentados hace diez años. Esto no tiene una vida posible. Que no compren champán, que no hay Navidad. Y uno dice, esto es para hoy. En el catolicismo, el 80% viven en el pasado. Esos no celebran la Navidad, es una mentira su Navidad. Solamente nace el Mesías en la gente que está de camino. Así empieza San Lucas, como si nada. Y ya digo, posiblemente se desplazaron, pero San Lucas se inventó el sistema del empadronamiento que él conocía, pero muy posterior. La cosa es que se desplazaron. Y lo importante es que se ponen en camino, José y María. María estaba a punto de dar a luz, y salieron. Ahora viene el tema. Para los judíos, otra vez, pues ya me callo con los judíos, porque, pero repito, no son los judíos del Antiguo Testamento. Son los judíos contemporáneos, la iglesia de entonces y la iglesia nuestra. La gente que dice, ya está hecho, ya sucedió. Yo hace 50 años que celebro la Navidad igual. Pues ya huele, hijo. La Navidad se cuenta cada año, se vive cada año diferentemente, y desde cimas cada vez más altas. Si no, no. La Navidad está en camino. Bueno, y ahora fíjense, resulta, supongan ustedes que viene Dios, este tema de Dios, ahora nos faltan datos, ya lo he dicho. Viene Dios y dice, en Israel, no, ahora lo pasaremos a los católicos. Viene ahora en el siglo XX Dios y dice, iré a veros. Y lo dice para los católicos, ¿eh? O sea, los demás no. Los católicos, enteraros bien, iré a veros. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Bueno, pues ponerse en contacto rápidamente con los charters, porque hay que ir a Roma. ¿Dónde va a aparecer? Hombre, en San Pedro de Roma, ¿a dónde va a ir Dios? O cuando no, en la catedral de Madrid, todavía está en construcción, pero en Santiago de Compostela, que si, o en alguna catedral, muy bien. ¿Y a quién se va a presentar Dios diciendo soy yo? Hombre, pues al jefe, al papa. Es lo que pensaban los judíos. San Lucas dice, os voy a contar cómo llegó el Mesías. Los judíos convertidos ya cristianos, pero muy judíos todavía. También nosotros somos iguales, ¿eh? Somos hispanos pintados de cristianos. Como los primeros cristianos eran judíos pintados de cristianos. El cristianismo acaba de llegar. Tenemos unas gotas de sangre cristiana y tenemos cinco litros de sangre, paleolítica, neolítica, griega, romana. No nos queremos enterar. Y con todo eso debemos de luchar. Ahí está el Evangelio del relato del nacimiento. Dios dice, iré a veros. Para un judío, está claro que si va a vernos, será en Jerusalén, ¿verdad que sí? La capital. ¿Y cuándo está en Jerusalén? Hombre, en el templo del Señor, donde Dios habita, al templo. ¿Y a quién se presentará? A los sacerdotes, que son los que manejan el templo. San Lucas, que es puñetero, dice, pues ninguna de las tres. Se presentó un ángel, ahora hombre de los ángeles, a una mujer, de juras nada, una mujer, que es lo contrario, que es lo contrario, de juras nada, a una mujer. Y se presentó en una casita a la cabaña de la mujer, de templo nada, una casita. Y en Nazaret, Nazaret en Galilea, que es del norte, de Tierra Santa, o de Palestina, es la pagana Galilea Gentium. Son todos, no judíos, son idiotas los galileos. Justamente fue el ángel a una mujer, contra los sacerdotes, a una casa, nada de templo, y en vez de Jerusalén, la Ciudad Santa, a la cochina Nazaret. No ha dicho nada el pobre San Lucas, ¿eh? O sea que judíos, callaros, porque no respetó ni una de vuestras curiosidades. Ni una. Lo cual es estupendo. Con ello está diciendo, si hay lectura para hacer, y soy superficial. San Lucas está diciendo, cuando Dios llega, llega siempre impensadamente. Es decir, donde tú dices, pero ¿dónde está Dios? Ahí está. ¿Dónde tú dices? Mira que está allí. No lo creáis, lo dice Cristo. No lo creáis. Ahí no está. Es decir, Dios está en la pregunta, no en la respuesta. Dios está en la inquietud, no en la posesión. Ahora veremos el final, en la segunda parte. Dios está cuando, cuando tú no piensas, no cuando tú piensas. Por eso, el nacimiento del Mesías, que está contando San Lucas, es como si contestara estas preguntas. Dios viene. Sí, señor. Dios viene. Y ahora veréis cómo. Dios viene. Muy bien. Pero, primero, nunca viene como tú esperas. ¿Cómo esperarías que Dios viniera? Supónlo. Dios ha dicho, iré a veros, pues se presentará en San Pedro de Roma, y ante el Papa, vestido él, de más Papa. A ver cómo se... No irá en... ¿Eh? Y San Lucas dice, primero vendrá, pero no como tú piensas. Viene como niño. Ahora verán la importancia del niño. Un niño. Un niño. Y envuelto en pañales, apenas tapado. Será animal. Este es Dios, fíjate. No como tú piensas. Segundo, no por dónde piensas, ni por los curas, ni por el templo, ni por Jerusalén. Por Nazaret, por una casita, y por una doncella. No por dónde piensas. Y tercero, ni cuándo piensas. San Lucas lo hace nacer, mira, qué bárbaro, en plena noche. Oye, pero no lo dejan ni dormir. En plena noche. Pero no sería mejor que llegara de día cuando se le puede esperar bien. Ah, no, señor. O sea, Dios es la radical sorpresa siempre. La radical sorpresa. Viene, pero no por dónde piensas, no cómo piensas, no cuándo piensas. Es decir, por todos los caminos llega Dios. Tú pones tensa la oreja y le oyes venir por los montes y los valles, y saías. ¿Ves? Por toda la creación. Toda la creación resuena de Dios. Lo hemos visto al principio. Hasta que Dios llega de verdad en la creación. Todo estaba lleno de pisadas de Dios, de resonancias de Dios. Y al final, todas estas resonancias dispersas se concretaron y nació Dios. Y ahora pasan Lucas y dicen, ¿y cómo nació este Dios? Pues mira que no nació como lo esperabais, sino contra todo lo que le esperabais. Se ponen en camino y al estar en camino, notemos bien lo del camino, en Belén, donde tenían que registrarse, fueron a la posada y no había lugar en la posada. La posada es una fonda, un lugar establecido, o para cambiar los caballos o para pasar la noche. Posada. No hubo lugar. San Lucas, esto posiblemente no es histórico, y quizás sí, pero no nos interesa, es más que histórico, es metahistórico. Cristo no nace en posadas. Y entonces, en lugares de estar calados, es magistral, de estar calados por lo que sea. Hay un siglo como el nuestro, lleno de rendijas, de rajas, y lleno de inquietudes, está a punto de suceder Navidad. Hay un siglo con unos grandes palacios, una gran paz, ahí se pudre Navidad. Mira qué forma es de predicar, casi sin decirlo, ¿verdad? O sea que en la posada no, no nació, no hubo lugar en la posada. ¿Y dónde nació? En una grieta del lado del camino, es decir, en el corazón de la creación. Otra vez. ¿La ves la primera creación? Si hubiese nacido en una obra de hombre, un templo, una posada, estaría, no, 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 no creas, el hombre también es lugar de Dios, pero Dios nos llegó por un agujero de la creación, como si viniera de las profundidades de los primeros días alborales del paraíso terrenal, desde ahí viniera Dios pisando poco a poco y al final nos llegó en una rendija, una cueva, al lado del camino y nació. Dios viene por toda la creación, lo cual quiere decir que si tú no sabes escuchar la creación, no verás nacer a Dios. Uno se pregunta, ¿y un mundo como el nuestro que se carga los ríos y los mares y las montañas y los bosques y las mariposas y las risas de los niños puede celebrar Navidad? Para San Lucas no. El que no respeta y ama a la creación nunca verá nacer al Mesías, porque no nace en las casas de los ricos ni nace en la posada, nace de camino, camino del hombre. Bien, y entonces dice que llegaron y leo el texto de Lucas para que, es muy breve, pero magistral, luego lo llenaremos con el de San Mateo. Cuando estaban allí se cumplieron los días de que ella engendrara a su hijo y parió a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar en la posada. Estas dos frases son fundamentales. Engendró un hijo, lo pongo en el centro porque esto tiene mucha importancia. Noten que esto ahora estamos construyendo en realidad el nacimiento que se suele poner en las casas y que hay que poner. El niño en el centro, además en una cueva, como si la creación se abriera y viniera por dentro de ella, Alfa, telar de Chardin, se moriría de alegría de poder escuchar estas cosas que no pudo escuchar. Como si por toda la creación viniera el Mesías, en un momento dado se abre la creación por una grieta y aparece el Mesías. Bueno, y aparece el niño. Esto es curioso. Notar bien que Dios pudo aparecer aterrizado, Dios pudo venir con poder y majestad, como dice Jesús. Hecho un gran guerrero, un señor de 40 años muy apuesto y dirá que soy yo y soy Dios. ¿Ves cómo se le ocurre venir como nadie le espera? Vino pequeñajo, pequeñón, un niño pequeño temblando de frío y es Dios. Pues vamos a ver para qué lo pone. Claro que nació un niño, pero lo curioso no es que nació un niño, esto es historia, es por qué quiso Dios nacer niño. No pudo venir en paracaídas y sin paracaídas. No pudo venir, claro que pudo venir. Entonces, ¿por qué se le ocurrió a Dios nacer niño? Esto es más importante que el hecho de que naciera niño. no se puede preguntar, esto es una catequesis, ¿por qué Dios quiso venir niño? Bueno, vino niño, muy bien, y al lado del niño colocamos en el Belén como San Lucas a su madre, María, los pongo a Drede y a José. Y, ahora viene otra cosa, en aquellos tiempos había unos pastores que velaban, también hay que ponerlos en torno al pesebre, y San Mateo en el capítulo segundo nos cuenta que en vez de pastores eran unos magos que vieron una estrella. Los pastores tienen el territorio, digamos, el campo de los pastores que aún se enseña en Belén y los magos tienen una estrella. Bueno, este es el nacimiento entrañable, cordial y nuclear. Un niño con María, José, unos pastores y unos magos. Ya hemos dicho por dónde San Lucas lo que calla tiene importancia. Notemos bien, sus padres vienen de camino no como los estribas y fariseos que hace diez siglos que dicen lo mismo, es decir, no dieron un paso en diez siglos, como cierta iglesia católica de hoy en día que hace doscientos años que piensa lo mismo, es decir, arteriosclerosis cerebral al tope, claro, contra estos estribes San Lucas descaradamente, estos judíos que venís pensando lo mismo desde Moisés, entonces, para que hay veinte generaciones de Moisés a vosotros son inútiles, los que piensan lo mismo son inútiles, sobran todos, Herodes tenía buen gusto, los decapitó, todos, ¿para qué? Si estorban todos, y además, vosotros pensáis que vendrá Dios por vuestras instituciones, notemos bien, otra vez, el catolicismo de hoy que no hemos superado, San Lucas habla contra el catolicismo de su tiempo, de su pequeña comunidad, pensáis que vendrá por Jerusalén, que es la gran institución, la ciudad santa, y por el templo que es el lugar donde Dios habita, y por los sacerdotes que son los especialistas en Dios, bueno, pues se atrevió San Lucas, hace dos mil años, pueden ser muy especialistas los curas, pero ninguno engendró al Mesías, fíjate que animalada, ninguno engendró al Mesías, son estériles para engendrar al Mesías, los curas, ya sé que desmontó el kiosco, pero es igual, el templo, el templo es un lugar donde Dios habita, pero es que San Lucas dice, es que Dios habita desde alfa de la creación, toda la creación, esto es artificial, y Cristo dirá, destruite este templo que yo edifico otro mejor, pues, San Lucas como lo sabía, el templo que va, y Jerusalén, la ciudad santa, pues no van a ser en un billorrio, ni pueblo es, en Belén, con unos que vienen además de Galilea, bueno, pues este niño ha nacido en Belén de Judá, están rodeándolo, María su madre, José, los pastores y los magos, fíjense que mala intención, María.